Alerta de Spoilers Como primeras impresiones tengo que decir que lo mejor de este manga al menos como dije de mis primeras impresiones es el diseño de personajes, me encanta el diseño que tienen los ángeles y el diseño que tienen los humanos y la verdad es que como les dije este manga es el autor de Death Note y bueno un manga que conforme el tiempo va mejorando por ejemplo en esos tomos ya en este manga vemos que ha mejorado mucho su técnica para dibujar personas y en esta ocasión en lugar de tener a los seres Sobre el nombre Shinigamis tenemos a los ángeles y está también bastante interesante el concepto que nos traen sobre la mesa eso de que Dios está buscando a un sustituto o a un sucesor y que varios humanos van a estar compitiendo por esto bueno este primer capítulo viene por nombre Regalos de Ángel Y bueno se llama de esa manera porque durante este manga vamos a estar viendo la historia de Takehashi Mirai quien es un candidato a ser Dios y hay tres clases de candidatos que dependen del rango del ángel que a cada uno le toque El rango 1 de ángel puede otorgar una de dos alas para volar a una velocidad increíble invisible al ojo humano o unas flechas rojas que sirven para enamorar a alguien por un mes El ángel de rango 2 puede otorgar ambas al mismo tiempo y el ángel de rango 3 puede otorgar ambas al mismo tiempo y aparte un arma bastante poderosa que es la flecha blanca La flecha blanca sirve para matar a alguien instantáneamente Y bueno la verdad es que este manga nos plantea muy bien la historia comenzando en la vida de... porque se me olvidó decir perdón Los candidatos a ser Dios en esa ocasión son únicamente personas que ya han perdido la esperanza por vivir Entonces vemos que Hashimirai es un chico bastante solitario y que está a punto de cometer suicidio Y es salvado por su nuevo ángel y este es quien le otorga sus nuevas... sus nuevos regalos de Dios para ayudarle a ser feliz Vemos como se va desarrollando la historia y porque Kakihashi la salía bastante triste Le ha tenido una vida muy triste desde el principio ya que sus padres habían muerto y había quedado en cuidado de esos tíos Quienes no lo trataban muy bien Después en el manga vemos que descubre que los tíos fueron quienes en verdad asesinaron a sus padres Y después de que... por accidente porque le clava la flecha roja a su tía para que le confiese todo Y lo confiesan y en un momento Kakihashi mira y menciona que ellos deberían estar muertos Y la flecha roja no sirve para matar a menos de que una persona tenga muchos remordimientos Entonces como tenía ese remordimiento la tía termina cometiendo suicidio Y a partir de ahí Kakihashi a Kakihashi a pesar de que no le da gusto esto Recupera su esperanza para vivir Lo mejor de este manga como dije sin duda es el arte El diseño de personajes Y bueno eso es todo lo que tengo que decir de este manga La verdad es que es un manga bastante interesante Y deberían checarlo Pronto voy a volver a subir un video sobre este manga pero esta vez del capítulo 2 Muchas gracias Bueno amigos como siempre muchísimas gracias por ver este video En verdad no saben cuanto lo aprecio Y agradezco que lo vean Me da mucho gusto Espero que hayan disfrutado tanto del video como yo disfruté editándolo Y nos vemos en la siguiente ocasión en el canal Mañana nos vemos con el review al anime de Tonari no seki-kun El viernes nos vemos con un video que va a ser muy especial para el canal El sábado nos vemos con el review al capítulo 13 de Love Live Sunshine temporada 2 Y eso es lo que queda de 2017 Muchas gracias por acompañarme Sura ¡LIII Dollar! Y eso es lo que queda de audio Y es un episodio de la segunda vez Y eso es lo que deja ver H 갖고 ACTUAL